Hacemos un minuto de meditación. Gracias. Hacemos un minuto de meditación. 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 Amén. 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 de nuestras madres a la iluminación. Sí, para poner un ejemplo. Para poner un ejemplo, si nosotros tuviéramos que ir a un lugar, si tuviéramos que ir a un país, a una zona, y si hubiera demasiados caminos que nos pueden llevar a ese destino, pues antes que nada, incluso antes de saber cuántos caminos hay o no, tenemos que investigarlo, pero tenemos que saber cuál es la ruta para llegar a ese lugar. Es decir, hay que saber cómo llegar a ese lugar. Pues cuando hablamos de las enseñanzas, también es lo mismo. Porque también hay un proceso que hay que seguir, que nos lleve a ese destino. En cuestión de las enseñanzas, pues para que podamos practicarlo, tenemos que pues o estudiarlo o analizarlo, pero antes que nada, el primer paso a dar es la motivación. Hay que establecer bien la motivación y entonces ya lo que hagamos, como puede ser recitar unas oraciones, recitar unas palabras, hacer alguna práctica, pues también tiene lo que hacemos, por ejemplo, en la postura, lo que hacemos también con nuestro cuerpo, es algo que también debemos de observar. Entonces, las personas que hay que decir solo, en el momento en el momento en que se escuchamos las herencias, te puse de un poco más, estás listo, estás listo de un poco más, estás listo de un poco más, estás listo de un poco más, estás listo de un poco más. Entonces, tú tienes la lista de… Y claro, también si nosotros estamos haciendo algo físico, una muestra física de esa práctica que queremos llevar a cabo, como por ejemplo a la hora de hacer postraciones, pues también como todo hay que saber cómo se hace, cuál es la técnica adecuada para hacerlo. Entonces, en primer lugar, pues se ponen las manos juntas con los dedos pulgares hacia adentro y entonces se colocan las manos sobre la coronilla. El colocarlas en la coronilla es para pensar en las cualidades del cuerpo de un Buda. Y lo hacemos pensando que ojalá pueda yo alcanzar ese cuerpo de un Buda. En la garganta, pensando que ojalá pueda obtener las cualidades de la palabra de un Buda. Y en el corazón, para ayudarnos a recordar que también buscamos las cualidades de la mente de un Buda. Por eso, cuando hacemos las postraciones, también hay que saber el método, la técnica para hacer bien las postraciones. No solo el aspecto físico, también los pensamientos que debemos de ir creando cuando estamos haciendo las postraciones. Porque entonces, sí, cuando hagamos postraciones, incluso una postración hecha, bien hecha y también acompañada de una reflexión de qué es lo que estamos haciendo, los méritos que se hacen con una sola postración son tantos, tantos, que ni siquiera pueden ser, son inexpresables. Entonces, que sepan muy bien que las manos, como dice, que se las van así unidas con los dedos pulgares hacia adentro. Bueno, también es verdad que uno, pues, puede... No tiene, por ejemplo, no tiene por qué hacer las postraciones o tampoco tiene que... Si las quiere hacer, pues tampoco se ve obligado a reflexionar en los puntos que Gisela está mencionando. Porque si, por ejemplo, no eres un practicante budista, no eres budista, pues entonces no tienes ninguna obligación. Si quieres hacerlas bien, si no quieres hacerlas también, y si las vas a hacer, pues esta es la manera en la que se está haciendo. Y los pensamientos que eso lo acompañan, pues tú decides si quieres hacerlos o no quieres hacerlos. Pero si uno ya está en ese camino budista, si uno ya está definido en ese sentido, pues entonces tiene que tratar de, a la hora de hacer las postraciones, recordar qué está simbolizando cada punto de esa postración. Sí, 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 sí. Y bueno, pues, y también otro aspecto que es importante es la motivación. Si vamos a hacerlo, pues establecer una buena motivación, una motivación que realmente sea virtuosa, que realmente esté encaminada hacia las enseñanzas, hacia el Dharma. Y las enseñanzas lo que nos indican es ir haciendo los preparativos para la vida futura, ir viendo más allá de esta vida. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos postraciones, por decir algo, y nuestra motivación para hacerlo, o cualquier otra acción virtuosa, nuestra motivación es para que no me enferme, para que venga salud, para que tenga riqueza, para que esté bien, para que esté contento, pues entonces no es la motivación adecuada. Incluso tampoco cuando se hace meditación, por eso te miraba a ti, y cuando se hace meditación, tampoco una motivación de este estilo es adecuada. No te ofendas, me gusta bromear contigo, dice. No te ofendas, me gusta bromear contigo, 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 Don te oases, me gusta bromear contigo, Así que incluso algo tan sencillo como poner un granito, un poquitito de azúcar, perdón, un poquitito de azúcar a una hormiga, esto también puede ser un acto de generosidad y ese pequeño acto de generosidad como un granito, una cosita de nada, de azúcar que le pongas a la hormiga, pues si tú lo haces pensando para que es un acto virtuoso, entonces lo haces para que me vaya bien la vida futura, para que pueda tener buenas condiciones en la vida futura, pues ya incluso ese acto de generosidad cuando lo haces con una motivación incluso así para el bienestar de la vida futura, para que me vaya bien en la vida futura, ya se vuelve una acción encaminada hacia las enseñanzas. Y como digo un acto de generosidad puede también ser a lo mejor a la hormiguita le recitas unos mantras, pues igual, mientras lo estés pensando que ojalá esto sea para el beneficio, para la vida futura, es algo ya virtuoso. Pero todavía puedes ir más lejos y esa acción virtuosa pensarla con la motivación de que ojalá esto sea para que me libere del samsara, para que ya pueda salir del samsara. Aunque nuestra motivación sea la liberación, porque ya no queremos estar más en el samsara, tampoco significa que vamos a alcanzarla de manera inmediata, es todavía un proceso, pero ya con la misma motivación ya vamos encauzando nuestras acciones virtuosas para poderlo conseguir. Pero todavía más, si ese acto virtuoso lo hacemos pensando para el beneficio de todos los seres, pues claro, ya la misma motivación vamos viendo cómo va subiendo de grado, si por la motivación que nos lleva a hacer la acción, pues la acción misma, la acción virtuosa, acompañada con qué motivación, pues la vas haciendo cada vez menos o más grande, es porque va de acuerdo a la motivación. Así que si os habéis dado cuenta, la motivación que nos lleva a hacer un acto virtuoso, tiene que ser en el caso más básico, pues pensando en las vidas futuras, para que me vaya bien en las vidas futuras o incluso para salir ya de este continuo nacer y renacer. Pero alguien puede preguntarse, la motivación que sugieren son motivaciones que van más allá de esta vida, motivaciones que están fuera de esta vida. Entonces, si yo hago algo virtuoso con una motivación enfocada hacia el futuro, hacia la liberación o hacia la vida futura, significa que no voy a experimentar nada bueno en esta misma vida, que eso no va a repercutir en esta misma vida, en crear también bienestar para esta misma vida. No, 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 no. La respuesta es que incluso aunque nuestra motivación está para la vida futura o más allá de esta vida, estamos contemplando el bienestar en esta vida como la motivación que nos lleva a hacer algo virtuoso no significa que no nos está beneficiando incluso en esta misma vida aunque la motivación no está en esta vida también nos está beneficiando también nos está ayudando con nuestros propios problemas aunque no sea nuestra motivación porque también cuando vemos nuestros problemas vemos nuestras dificultades nuestras carencias pues también nos tiene que llevar a pensar en los demás en todos aquellos que al igual que yo están pasando por un problema como el mío o con dificultades como las mías o con carencias como las mías y así como yo la estoy pasando mal pues ellos también lo estoy pasando mal entonces haces oraciones haces práctica haces algo para que así como yo quisiera que se eliminaran esas dificultades pues ellos también lo desean y entonces piensas en que todos aquellos seres que existen en el mundo que están pasando por un problema como el tuyo pues ojalá esas dificultades esos problemas se solucionen se eliminen y con esa motivación recita no sé unas oraciones una práctica o haces una práctica o haces incluso también te puede ayudar para hacer la práctica del Dany Tomar del Tonglen pues ya aunque tu intención no estaba en esta vida ni siquiera estaba en tu problema pues por ese tipo de mentalidad de motivación que estás generando también te está ayudando en esta vida y si de verdad todo esto que estamos escuchando lo estudiamos lo investigamos vemos la importancia que lleva a consigo y empezamos a no sólo a prestar la atención a ellos sino también incluso a trabajar en esa misma dirección significa que estamos trabajando para convertirnos en mejores personas personas más bondadosas y con todo eso pues que va a traer bienestar incluso a nosotros mismos porque algunos van a preguntar bueno y como lo que estamos escuchando nos va a ayudar como nos ayuda como nos ayuda a a convertirnos en mejores personas más bondadosas más felices como si a lo mejor algunos y seguro algunos se le puede ocurrir pero si yo llevo más de 20 años estando escuchando todo esto porque todo que falta para que yo pueda encontrar esa felicidad y esa bondad pues no sólo escucharlo sino aplicarlo en nuestra vida porque incluso aplicarlo incluso aunque sea durante un mes realmente estarlo aplicando hay algo que se va quedando en nosotros algo que va dejando una huella en nosotros y eso nos lleva a la transformación entonces ¿cómo es que nos transforma? no solo en nuestros tierras de 10 años un año a la transformación y en eso pues si te lo dices me siga 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 en mi me siga me siga me siga me siga El que se hacía, se le daba a la gente, se le daba a la gente, se le daba a la gente. No, 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 no. Dice Gisela que, ¿cómo nos ayudan? Pues simplemente hay que ver, aquello que nos hace daño, aquello que nos entristece, aquello que nos está llevando a tener una conducta inapropiada, ¿qué es? Pues son los engaños, o también se les llama emociones aflictivas. Entonces, también es verdad que no podemos pretender de forma inmediata eliminar por completo todos estos engaños, todas estas emociones aflictivas. Pero sí que podemos ya ir, empezar a trabajar con ellas, viendo, no dándole más fuerza, no las vamos a eliminar inmediatamente, pero trabajar con ellas para que estas vayan, no siendo tan presentes en nuestra vida, para que las vayamos quitando fuerza. Viendo, de hecho, con el mero hecho de reconocer a estos engaños, estas emociones aflictivas como aquello que nos está haciendo daño, como aquello que nos hace daño no solo ahora en esta vida, sino también para las vidas futuras. Y también lo que nos está impidiendo poder salir de samsara, alcanzar la liberación, viendo las desventajas de todos estos engaños. Entonces, y estando seguros de que estas son las que nos están afectando, estas son las que nos llevan a entristecernos, a estar mal, pues entonces buscamos ya no seguirlas alimentando. Vemos el daño que nos hacen y entonces, en la medida en la cual estemos más certeros en el daño que estas provocan, pues tratamos de irlas siguiendo menos, de irlas alimentando menos, de alejarnos un poco de esas emociones aflictivas. Y entonces, ahí es cuando se da lugar esa transformación que estamos buscando. Y eso os lo puedo asegurar, si uno está convencido totalmente de los engaños, cómo estos nos hacen daño, cómo estos nos traen malestar, entonces estamos totalmente seguros de ellos, cambiamos nuestra conducta. Y eso os lo puedo asegurar, lo puedo firmar y certificar. Incluso, aunque no meditaras, ver los defectos, también te va a ayudar a transformar tu conducta. Sí, aunque no meditaras, dice, no, meditación, pero ver los defectos, también te va a ayudar a transformar tu conducta. Y dice, bueno, aquí voy a aclarar cosas, me apetece, dice, me apetece aclarar dos temas, el estudio, porque se la menciona mucho el estudio, y la meditación. Pues esto es para que lo tengamos muy, muy bien. Y dice, Pedro, para que también tú lo tengas muy, muy claro. Cuando se dice meditar, hay que meditar, debemos meditar, está refiriéndose a hay que estudiar, porque eso también es parte de la meditación. Porque si nosotros meditamos sin estudiar, entonces en qué estamos, si nosotros meditamos sin estudiar, entonces en qué vamos a meditar, cuál va a ser la meditación, si no tenemos ni idea de qué es, cuáles son los temas, cómo hay que encausarlo. Por eso es importante el estudio. Entonces, cuando nos dicen meditar, significa hay que estudiar. Ahora, también cuando nos dicen hay que estudiar, significa que hay que meditar, porque lo que estamos estudiando no es simplemente para tener conocimiento. No es como si estuviéramos estudiando alguna ciencia, porque que nada más es una colección de conocimientos. Si estamos estudiándolo, es con la finalidad de transformar nuestra mente o darle la forma a nuestra mente de lo que estamos buscando. Y la única manera de empezar a darle esa forma, empezar a transformar nuestra mente, es a través de la meditación. Por eso, por eso dice, desde ahora en adelante que queda muy claro, cuando se dice estudiar, significa también meditar. Cuando se dice hay que meditar, también significa hay que estudiar. ¿Te gusta esa explicación? ¿O no es correcta? Entonces, explícanos tú. Vamos con otra cosa. Eso es muy fácil. Entonces, con otra cosa. Es un hijo raro para que tuviera un hombre que funciona conozco y detrás de ella. Y es que no hay que tenerla como acompañar, pero hay una persona que tenía que tenerla como acompañar, en esa misma persona, pero no hay que tenerla como acompañar. Eso es lo que nos dice. Este es un hombre que tiene que tenerla como enseñar. La vida, la vida, lo que hay que estaría en la escuela. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Si, si. 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 No practicamos generosidad, estamos volviendo a caer, volver a experimentar eso desagradable. O también otros casos de enfermedad, personas que tienen enfermedades. Y pensarlo, bueno, si ahora tenemos una enfermedad es porque en el pasado, en el pasado algo malo hice, seguro. Si no, no estaría pasando por esta enfermedad, por esta situación. Hay muchas causas, muchas condiciones, causas que yo he creado, condiciones que se presentan que me han llevado a experimentar el resultado de mis acciones. Ahora, si yo quiero que en el futuro no vuelva otra vez a pasar por la enfermedad, porque yo sé lo mal que se pasa, si no quiero volver a experimentarlo, es ahora cuando tengo que practicarlo, ahora cuando tengo que hacer algo bueno, hacer acciones buenas para que en el futuro ya no venga esas situaciones desagradables, sino que venga situaciones agradables. Y en la actualidad, pues también otro de los problemas que se viven mucho es la falta de pareja. Es también un problema, es también una dificultad por la que se va pasando. Si ahora en esta vida, pues no se tiene pareja, es porque en la vida pasada, pues también algo mal se hizo. A lo mejor creamos muchos problemas a la persona con la que estábamos, le hicimos pasar mal, algo hemos hecho. Que no estuvo bien, que ahora estamos pasando por una situación de no pareja. Entonces, si tú quieres que en el futuro no vuelvas a pasar por una situación similar, pues es ahora cuando tienes que crear todas las causas, todas las condiciones para encontrarte con la situación agradable que estás buscando. En conclusión, que esa bondad, esa felicidad, la creamos nosotros. Uno mismo es quien la está creando. Y que la felicidad no viene de afuera. No importa cuántas condiciones externas perfectas puedas tener, eso no te lleva a ser feliz internamente. Esa felicidad interna viene únicamente de un trabajo personal, de poner en práctica los consejos. No importa cuántas condiciones de los consejos. No importa cuántas condiciones, etc. no importa cuántas condiciones. Lo que más, bueno, no importa cómo hacer ciertos víctores, de tener un trabajo personal para conocer, pero hace unos días con el trabajo personal, con el cuidado de querer hacer algo. Hay que ver comparedlas a la idea. si te dejar, es decir, hay que ver, un trabajo personal en lo que hay que establecer. y No, 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 no. Para cerrar la idea, que todo lo desagradable que nos sucede, todo lo desagradable, no solo que nos sucede en esta vida, sino en nuestras vidas, es consecuencia de nuestras acciones. Todo es consecuencia de causas y condiciones que se presentan y que maduran. Por lo tanto, si nosotros estamos desarrollando ese pensamiento de ver cómo es todo lo que vivo, todo lo malo que vivo es consecuencia de mis propias acciones, eso nos ayuda mucho. Porque si no lo empezamos a ver así y estamos pasando por una situación mala, desagradable, pues nuestra cabeza se empieza a llenar de preocupaciones, de angustia. Y solo es angustia, solo es preocupación y nuestra mente se encierra en ello. Cuando nosotros vemos que todo lo que está en samsara, todo lo desagradable de samsara es consecuencia de nuestras propias acciones, hay unas causas y condiciones que creamos y lo que vivimos es consecuencia de ello, pues eso lo que hace es abrirnos más nuestra mente, ampliar nuestra visión de nuestra realidad. Y en la medida en la cual estamos ampliando esa visión, que vemos que lo que vivimos es consecuencia de nuestras acciones pasadas, entonces ya nos lleva a hacer algo al respecto, a practicar, a comportarnos bien, porque en la medida en la cual estemos más convencidos y creamos más en la ley de causa y efecto, más certeza de la necesidad de transformar nuestras acciones y de hacer acciones buenas. Y para esto no hace falta ser budista. Uno no tiene que ser budista para creer en la ley de causa y efecto, o para confiar en ella, o poner en práctica estos consejos. Lo importante es que nosotros sepamos manejar las situaciones difíciles que se nos presenten a la vida, saberlas enfocar, en vez de dejarnos llevar por la preocupación y la angustia, hay que abrir nuestro pensamiento. Es decir, si vamos a trabajar en ello, hay que saber cómo trabajar. Por ejemplo, en una familia... Por ejemplo, si en una familia se la pasan siempre peleando y discutiendo, ¿creen que esa familia va a progresar, va a mejorar? Sí, sí, ¿creen que realmente que esa familia va a ir desarrollándose, progresando? Sí, sí, sí. Entonces, cuando me he distraído, ¡Ay! ¿Cómo pensaba? Ah, sí. Entonces, estamos hablando de la familia. La familia, que si es una familia que está discutiendo, que está peleando constantemente, ¿creen acaso que esa familia va a progresar, va a mejorar? En cambio, una familia en donde pues hay armonía, hay amor, hay respeto, hay cariño, pues incluso aunque no avanzaran mucho económicamente, están contentos, están bien, se sienten bien. Y eso es algo muy bueno, el que podamos tener ese bienestar, de esa alegría, de esa tranquilidad, de esa armonía en la familia. Es verdad que progresar económicamente o no, eso depende de las causas que nosotros hayamos creado. Si no están las causas, por más que pongamos todas las condiciones, no va a venir esa riqueza o ese bienestar económico. Pero el bienestar emocional, el bienestar como persona, sí que lo podemos ir creando cuando estamos viviendo en una familia, cultivando la armonía, cultivando el amor, cultivando la paciencia, el cariño, pues entonces sí, va a ser una familia que va a ir progresando, una familia que va a ir creciendo y que además de ir progresando, va sintiéndose bien, se siente contenta y feliz. Y eso es algo que no hay que pensarlo mucho, es algo que lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Sí, 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 sí. Y dice, Gisela, dice, por cierto, para no meterme en problemas, solo estoy poniendo un ejemplo, no estoy hablando por nadie en personal, no me quiero meter en problemas de parejas ni mucho menos. Y dice Gisela, aunque yo no tengo una familia, tengo una familia que mantener, ni que cuidar, ni pareja, pero lo veo, veo que cuando en una familia el padre de la familia está discutiendo todo el tiempo, ay, la mujer no trabaja, cómo vamos a mejorar, tal, tal, viendo solo defectos, y la mujer también solo está viendo defectos en el hombre, lo hace mal, hace esto, hace aquello, realmente creen que hay posibilidad de que esa familia pueda crecer, pueda ir avanzando. Si la mujer está viendo solo defectos, solo está criticando, solo está viendo faltas, y el hombre también solo está viendo faltas, criticando, ¿ahí qué se está dando? ¿qué se está dando ahí? Pues una discusión, discusión tras discusión, ¿cómo va una familia a mejorar ahí, si solamente se están viendo los defectos, si solamente se están viendo las faltas? No va a progresar, no va a mejorar, y lo que quiero llegar es, estoy explicando la ley de causa y de efecto. Así como vemos que una familia no progresa si no estamos creando esa armonía, si solo vemos defectos tras defectos, pues igual, si no creamos las causas, no vendrá el resultado, igual, si no creamos las causas de una familia, de amor, de respeto, de paciencia, pues entonces no, si no creamos esa armonía, perdón, si creamos esa armonía, vendrá el resultado que estamos buscando, si no la creamos y seguimos discutiendo, pues no vendrá esos resultados que estamos buscando. Simplemente es una manera para explicar la ley de causa y de efecto, de cómo es que nosotros mismos somos lo que creamos, lo que experimentamos. Las 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 cosas, nos ayudarnos a comparativamente. Dice Gisela, yo no estoy hablando de cómo tener una relación y cómo tener una familia. Dice, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy, con mis ejemplos, estoy tratando de mostrar esa relación causa y resultado. Que en una familia, si uno crea ese amor, ese respeto, ese cariño, pues entonces tendrá ese resultado. Vendrá una consecuencia como ello. Y incluso, supongamos, y vuelve a decir a Gisela, solo estoy hablando de esa relación causa y resultado. Por eso, si en una familia, incluso, aunque medios económicos no tengan muchos, pero si en esa familia se crea el amor, la paciencia, el cariño, el respeto, pues entonces, aparte de que ya ahí mismo ya están creando un ambiente de felicidad, de bienestar, no solo eso, están creando también que en la vida futura, ahora no sabemos si otra vez nos vamos a encontrar con las mismas personas o no, si vamos a ser exactamente la misma familia o no, pero estamos creando las causas para que en la vida futura, si otra vez nos juntamos una familia o estamos en convivencia con alguien, vamos a vivir en armonía, vamos a estar bien. Entonces, simplemente es para demostrar esa relación causa, que es lo que nosotros creamos y el resultado de lo que nosotros mismos creamos. ¿Pongamos otro ejemplo? ¿No? Pero también es verdad que a veces vemos familias que tienen mucho dinero, mucho dinero. El papá es muy guapo, la madre de la familia es muy guapa también y dicen, no estoy bromeando, hay familias que son así, muy guapos, con mucha presencia, con mucho dinero y que además tienen unos hijos excelentes. Unos hijos con muy buen comportamiento, con mucho respeto por los padres, que escuchan los consejos de los padres y además viven felices, viven en armonía. Y lo podemos ver porque hay familias, hay familias que son así. Entonces, preguntarnos, ¿cómo es posible que pueda haber familias así? Tan aparentemente todo perfecto y encima se quieren entre ellos, encima hay amor entre ellos. ¿Por qué? Pues porque algo hicieron en el pasado, hicieron acciones buenas, prestaron atención a los demás, respeto a los demás. Y ese comportamiento trae como consecuencia que ahora se han encontrado con una familia excelente, con medios de vida excelentes y todo les va bien. Porque es lo que ellos están viviendo, lo que ellos mismos han creado. Mientras que a veces vemos otras familias, que no solo la cuestión económica, que no tengan dinero, pero es que luego hay otros problemas. Que el hijo le sale con un comportamiento muy, muy malo, muy, muy, muy rebelde. O que le sale peleando una tras otra, peleando, discutiendo, discutiendo siempre en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué hay familias así, con tantos problemas? Pues porque ellos también en el pasado no hicieron acciones virtuosas, no crearon esa atención hacia los demás, ese respeto a los demás. Y por eso ahora en esta vida pues están viviendo en una familia difícil, en una familia conflictiva. Entonces, quiere decir que si buscamos prosperidad y que nos vaya bien, es ahora cuando tenemos que ir creando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no viene así de repente no viene de la nada no es que de repente se pone a llover y ya tenemos todo lo que queremos sin es como cuando hay un campo la plantación o la lo que el fruto o la semilla no va a madurar porque llueva puede que esté la condición pero si no hemos dedicado el tiempo para preparar ese campo para plantar las semillitas pues puede llover todo lo que quiera llover pero de ahí no van a hacer nada si no hemos plantado nada pues igual sucede esa ley de causa y efecto quiere decir que no es nosotros los que estamos plantando esas semillitas para que luego maduren como algo bueno o como algo malo entonces nuestro esfuerzo tiene que estar en y creando aquellas aquellas semillas buenas aquello que nos va a traer un buen resultado que estamos buscando un buen resultado como puede ser eso una familia en condiciones muy muy buenas y mucha armonía pero eso es resultado de algo no es que ha salido de la nada el resultado de un trabajo previo de acciones previas y también dice os voy a decir también otras cosas la belleza yo sé que en la actualidad la belleza ya es creada que se hace una operación cita por aquí por allá nos arreglos y se se ponen guapos o guapas arreglas yo no lo veo eso tan apropi no lo veo muy bien me parece a mí y no es que yo sepa mucho pero me parece a mí que esa belleza que vamos creando esa belleza ficticia no nos lleva por buen camino si de verdad queremos ser guapos o guapas sin sin inyectarnos nada sin meternos nada sino de manera natural naturalmente guapos y guapas y atractivos es porque uno ha creado las causas qué causa nos lleva a tener belleza y belleza natural dice que será pues el amor el amor la paciencia cuando nosotros los cultivamos estamos creando las causas para tener una belleza una belleza de verdad una belleza y un cuerpo atractivo será guapo guapas eso es lo que nos trae esa belleza también si por ejemplo bueno si quisiéramos en el futuro pues en las vidas futuras pues tener riqueza tener buenas condiciones de vida yo creo que ya no hace falta mencionar lo cuáles son las causas para ello y también si vemos personas que es que siempre se encuentran discutiendo o que siempre pues no tiene discuten o que no pueden establecer armonía con otros etcétera es porque la vida pasada se la dice se dedicaron en ver sólo defectos y eso hay que también tener mucho cuidado cuando nuestra mente sólo está viendo faltas en otros falta tras falta defectos 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 cuando nuestra mente sólo ve defectos pues entonces estamos creando causas para que en el futuro pues no tengamos amistades o no tengamos personas que nos rodeen que nos estimen o que estemos completamente solo si ahora sólo tenemos una visión de crítica pues estamos creando las causas para encontrarnos solos no tener realmente alguien que a nuestro alrededor que nos quiera mientras que si por el contrario la actitud contraria es prestar esa atención a los demás ver sus cualidades admirar sus cualidades ese tipo de actitud es la que nos va a traer en el futuro y que tengamos muchas amistades mucha mucha gente que nos estime que nos quiera no ocasión mencionar un No, 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 no. Y bueno, en la medida en la cual nosotros tratemos de ser buenas personas, si somos realmente buenas personas, es que ahí somos felices y también los que los rodean se contagian de esa felicidad. Por eso la bondad es algo muy importante a cultivar para nuestra propia felicidad y la felicidad de los demás. Ahora, esa bondad no va a ser inmediata, no es porque se la está diciendo estas palabras, nos centra y decimos, hay que ser buenos, tengo que ser buenos, tengo que ser... No porque lo estés pensando o porque lo estás escuchando ya vas a hacer un cambio radical, porque no es así de fácil. Pero si por lo menos somos un poquito mejores que lo que éramos antes, aunque sea un poquito mejor que antes, ya es un gran avance, ya es algo que estamos haciendo, ya es algo que nos está llevando a la bondad, ya es algo que nos está llevando a la felicidad, tanto nuestra como la de los demás. Por eso dice que tenemos que no solo escucharlo, sino poner en práctica, aplicarlo en nuestra vida. Y los ejemplos que nos dio de la familia, de la familia bien, de la familia que está mal, de la familia que hay armonía, la que discute, no es simplemente nos los contó como una historia para contarnos, sino que es algo para que nosotros lo pensemos, que veamos, porque son ejemplos en los cuales claramente se ve cómo hay una relación causa-resultado, causa-resultado. Y en la medida en la cual nosotros pensemos, porque es verdad que entender en su totalidad la ley de causa-efecto es complejo. Se dice que entender la complejidad de la ley de causa-efecto es más difícil que la vacuidad. Si la vacuidad ya es difícil, pues la ley de causa-efecto lo es más, pero si por lo menos el aspecto no es más sutil, pero por lo menos el aspecto más burdo de la ley de causa-efecto, sí que lo podemos entender. Y creo que lo podemos entender cuando vemos este tipo de ejemplos, cuando observamos la vida, cuando vemos lo que está a nuestro alrededor, cómo hay, cómo es que existe esa relación causa-efecto. Por eso es que no hay nadie que te diga, ahora te voy a hacer feliz, o ahora le voy a hacer sufrimiento a ti, te voy a cambiar tu situación, a ti te la voy a cambiar. No es, es que no viene de fuera, no es algo de fuera. Nadie nos puede quitar lo que ya hemos hecho ni nos puede dar algo que no hemos hecho. Es decir, que todo lo que vivimos es resultado de nuestras propias acciones. Todo hay una relación causa-efecto. Y lo que estamos viviendo, tanto lo bueno como lo humano, es resultado de nuestras propias acciones. Pero José, discúlpanos mucho, la intención era leer el texto, pero me parece que otra vez no hemos podido entrar en él. Lo siento. Lo siento. Entonces, en total, vamos a decir, como tiene locadura del Arun- disruptor del Guayón, es un poco original que tiene película de 요�garon y con Yany comportarse de la forest Teresa. Y bueno, pero bueno, lo que en el texto, para que nos ubiquemos ahora en qué parte estamos, está hablando de la ausencia de identidad, nos está hablando de cómo no está establecido de manera verdadera, nos está hablando de la verdad última. Y es que consiguiendo esa verdad última, entonces logramos el bien definitivo, lo que se llama también la liberación. Y entonces para lo que dice Gisela, en realidad está leyendo los versos que dice, pues tanto el victorioso dijo que las enseñanzas del bien definitivo, para lograr el bien definitivo, aparecen como sutiles y profundas para los infantiles que no poseen esa sabiduría de escuchar. Y también el yo no ha existido ni existirá, el yo no es existente, a los infantiles esto les aterroriza, a los sabios les extingue el miedo. El que con su palabra busca beneficiar a los seres, ha dicho que surge el aferramiento al yo, y poseen la concepción de lo mío. Y el hecho de afirmar que yo existe y que lo mío existe, el hecho de afirmar que el yo existe, lo mío existe, son concepciones últimamente equivocadas. Porque ninguna de estas dos pueden ser establecidas, no son establecidas, por medio de un análisis correcto de la realidad. De la aferramiento al yo surgen los agregados. Esta aferramiento al yo es una falsedad, Entonces, ¿cómo podría de una semilla falsa crecer algo verdadero? Y habiendo visto cómo no son verdaderos estos agregados, el aferramiento al yo se abandona. Y habiendo abandonado el aferramiento al yo, en el futuro los agregados no vuelven a surgir. Y la última estroja dice, basándose en el reflejo del espejo, no existe esa imagen por sí misma. Por eso no existe ni siquiera una mínima parte de existencia verdadera. Y bueno, pues, lo que significa estas estrofas es que si uno no quiere que esos agregados vuelvan otra vez a surgir, los volvamos otra vez a acoger, que no los volvamos a tener, o en otras palabras, para que venga ese bien definitivo, la liberación, pues para conseguir esa liberación, ese bien definitivo, hay que dejar atrás estos agregados contaminados. Y la manera de dejar atrás estos agregados, deshacernos de esos agregados, es consiguiendo esa visión en la que ve como ese aferramiento al yo, ese aferramiento a lo mío, es imposible, no existe, es decir, no existe esa identidad, ese yo. Y cuando nosotros vayamos desarrollando esa visión, pues entonces es cuando ya, ahora sí, dejamos atrás los agregados, dejamos atrás las acciones, y dejamos atrás el volver a nacer y renacer continuamente. No, 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 no. Y bueno, pues todo esto es con la finalidad de que, porque claro, por un lado es para, con la finalidad de que nosotros alcancemos ese bien definitivo, esa liberación. Y la manera de conseguirlo es eliminando esa concepción que tenemos del yo, el lograr la ausencia de identidad. Para lograr esa ausencia de identidad, hay que saber cómo nos aferramos a ese yo, cómo se lleva a cabo ese funcionamiento, ese proceso en el cual nos aferramos a un yo. Y en la medida en la cual entendamos cómo nos aferramos a un yo, y cómo realmente está vacío de ese yo, cómo está vacío de existencia inherente, pues es la medida en la cual estamos consiguiendo ese objetivo del bien definitivo. Ahora hacemos el ofrecimiento del sopro. Vale, hoy no va a haber preguntas porque vamos directo al sopro. Gracias. ¿Puedo ir a la cámara?